Y buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 Segunda temporada, continuamos la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM Y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado y es que tenemos que echar para abajo Todas las instalaciones alienígenas que podamos Aunque antes creo que voy a intentar recuperar un poco a Iniko Lutuli Que tiene ruptura y a veces te encuentras con enemigos muy gordos Y nos viene muy bien, bueno, engage ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Pues es que verás, es que me va el sado Y como sé que en esta ciudad está Adven, pues... ¡Oh, me estoy buscando placer! Bueno, vamos a ver A ver, a ver A ver Bueno, parece que está todo el mundo ocupado Mmm, no, bueno Arsenal Vamos a ascender a Macías Pajas Vamos a darle... Vamos a darle Segador Un poco en contraposición al fuego rápido de Aitor Tazo Bueno ¡Sigamos! ¿Dónde estableceremos contacto? ¿Aquí o aquí? Yo creo que voy a establecer contacto aquí Porque esta es una misión del juego La que me hace avanzar Comandante, hemos agotado nuestra capacidad de comunicación Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos Ya que estamos también Ojo Aquí, líder Vamos a Entrenar un poco más a Macías Pajas Que tiene aquí Repliegue Gasta una acción para conceder una acción defensiva gratuita Pero sin control a cualquier aliado visible O aprovechador Las recompensas de la misión en forma de suministros, aleaciones alienígenas y el erio Aumentan un 30% tras las misiones exitosas Posibilidad de recoger el erio y aleaciones alienígenas adicionales de los alienígenas Bueno, yo soy más bien atacante que defensivo Aparte que esta acción defensiva es sin control O sea, sé que incluso podría tenerle a lo mejor una persona que ya estuviera resguardada Y muy alejada, me imagino Así que, aprovechador ¡Hala! A estudiar Intentando establecer contacto regional local ¡Oh! Cohetero de élite de Adven Portador de escudo de élite Sectópodo, Serpens, Crotal o Códice Vale, antes de nada, también otra cosita Me he arrepentido y esta chica se va a ir Vamos a meter No la tengo reclutada, pensaba que sí Ahí está A Alexandra Tokisky-Lasova Vale, esta va a ser nuestra psiónica ¡Hala! Y vamos a la misión Dan suministros y datos Poniendo rumbo al distrito del este de Estados Unidos Aquí siempre que te están interrumpiendo Un juego muy mal educado Siempre te están interrumpiendo No te dejan hacer las cosas Bueno, como siempre Aquí vamos a redistribuir personas, objetos, armas, etcétera Y volvemos en un peliquete No se vayan ¡Hasta luego, luco! Bueno, ya estamos listos ¡Engage! ¡Y a ver qué nos encontramos! Sky Ranger desplegado En posición para despliegue Jefe central Siempre se lo he dicho Nosotros somos XCOM La resistencia Los buenos No podemos matar a nadie Eso sería asesinato Incluso aunque fuera Un enemigo Me refiero a los humanos Eh, ojo O sea, sé que Lo siento, jefe central Yo si el VIP no lo puedo capturar No lo mato ¡Nos largamos! Menas 1-5 Posición del objetivo confirmada Vamos hacia allá Eliminen a todos los enemigos Yo siempre he defendido Yo lo que digo es que Esto lo pongo un poco como idea Como sugerencia A ver si alguien la escuchara Aunque dudo que Esto llegara a los programadores Del XCOM 2 A mí me gustaría, por ejemplo Que si te cargas por accidente A un civil Por ejemplo, lanzas una granada A un enemigo Y al lado hay un civil O yo que sé O incluso matas a un VIP Por muy malo que este sea Eso, por ejemplo Te incurriera en que La humanidad Viera a XCOM Como un grupo terrorista Más que como un grupo libertador Y que eso te bajara suministros O te quitara, por ejemplo La provincia Cositas así Eso estaría muy bien Sin embargo, yo a veces Me he cargado sin querer A algún civil por error Creo que en la temporada 1 Y no pasaba nada Y para mi gusto es un error Vamos a ver Vente Vente para acá Voy hacia ese lugar Jejeje Aquí en el futuro No hay No hay maniquíes Hay hologramas Que gracioso Avanzo un poco más Voy Sigue sin haber nadie por aquí Afirmativo En camino ¡Ah! ¡Yeees! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La voz! ¡La voz de Homer Simpson! ¡Ja, ja! Aquí están Les podría atacar ya Les podría atacar ya Pero como el franco No lo tengo bien situado Este se mueve aquí Y atacaremos en el siguiente turno De todas maneras Dejaremos a la gente en guardia Por si se acercaran Y nos vieran De acuerdo, de acuerdo Tú vente para acá Jejeje No, no os alejéis No os alejéis Quietos, quietos, quietos Ahí, ahí, ahí Ahí Justo ahí Photo finish Y se está oyendo un sectopodón Vale Vamos a ver Sergi, vente para acá Estoy en marcha Vamos a ver Tú Castra esto Hay tortazo Que se venga aquí Afirmativo Y en guardia Homer Simpson También Vamos a ver John Bradford También Este no sé Si moverlo Por la baliza Y Anquilian Gana Será la caga El disparo Vamos a cargarnos Al cohetero Que este es peligroso Porque lanza Como bien dice su nombre Cohetes Fuego Uy, que poquito daño Eso es una mierda Bueno, vamos a ver Sí, vamos a estarnos parados Para que nos dispare Fuego Vamos a ver Duke Vamos a ver Ahí estamos Bien Hala Uno menos Uno menos Uno menos En Canarias Cargar su al cohetero Sí A por él No falles Duke Este es peligroso Ahí estamos Jejejeje Bueno y al final Disparo Fuego rápido 66 Y esto es un 81 ¿Qué sería mejor? ¿Dos disparos con 61% O uno con 81? Yo creo que es mejor dos fuegos Esto casi un 70% ¡Fuego! Ay, pero primero no lo ha matado Uff Blanco neutralizado Objetivo avistado Vale, ahora vamos a bajar Con mucha cautela Primero tu carga De acuerdo Levantar zombie Vamos a levantarlo Lázaro Levántate y anda Vamos a ir bajando Que como siempre Estamos Con el tiempo en contra Recarga Allá voy He vuelto En marcha Tu recarga Duke A ver Donde te pongo A ti Aquí Y esta chica No se si hacerá Avanzar un poco Que creo que si Porque en un principio Aquí no hay nadie Vamos a acercarnos Y ponernos aquí Y Sergi Que coja el botín A ver Que nos trae La tómbola Culata avanzada No está mal Velocidad superior Bueno Yo prefiero Por ejemplo La agilidad La vida Con papá Y este Vamos a intentar Subirlo aquí O aquí Que avance Bueno Duke Lo primero es lo primero Sube usted Lo primero Es lo primero Aquí por ejemplo Estaría bien Aunque gastes el turno Allá voy Yo creo que vamos a hacer Avanzar el zombie Que él nos saque Los enemigos Si los hay Vale No hay nadie Avancemos A ver aquí lo que hay Por favor Que sea un más 20 En el pirateo Por favor Por favor Pero esto es casi Esto es un 40 Pero muy poquito Bueno Vamos a dejarlo Para después Por si nos hace falta No está mal Desorientar al enemigo No está mal Pero ahora mismo No queremos gastar Eso que son dos turnos Vamos a ver Tú aquí Allá voy Recarga Ya podemos seguir Guardia Guardia El zombie que se queda ahí Y este en guardia Si se mueve Disparo Menas 1-5 Cazas enemigos Se dirigen Hacia su posición actual Firebrand tiene una ventana De oportunidad limitada Para evacuarlos Mira a ver si hay alguien Por aquí Ay, 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 ay Vale Yo ya sé lo que voy a hacer Atacar Por ejemplo Al Serpent Scrutalo El zombie carga A su objetivo Y ataca En un ataque de melee A ese tamaño Y envenena al objetivo Dale a este Vamos a ponernos A más bien cerca De los enemigos Para que disparen al zombie Y a mí me dejen en paz Fallado Bueno Tú en guardia Ahí yo voy Vamos a ver ¿Dónde me podría poner? No creo que me vean Pero Ponte aquí Ponte aquí Desparo doble Estaría bien Quitarle Por ejemplo La Un poquito El blindaje Un poquito El blindaje Lo que no sé Es como Bueno Con el jefe central Podría hacerlo Pero no lo he movido Ya Vale Bueno Pues entonces Vamos a ver Esta se va A Ir un poco más Para atrás Guardia Guardia A ver A ver ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Aquí hay ventanas ¿Aquí hay ventanas? No hay ventanas Ay Pues 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 Es que de todas maneras Este va a durar poco Pues 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 82 Fuego ¡Hale mucha pupa! Ahí estamos Este también tiene disparo doble Un 75% Pero como tiene tanto blindaje Yo es que estoy casi por soltar la baliza Porque este va a durar un tiro Va a durar un tiro Pero Si atacara el sectópodo primero Yo aún así creo que no No sé Creo que no le daría tiempo a llegar a todos nuestros soldados Yo me voy a arriesgar Vamos a dejar a la gente en guardia Este quizá en guardia Que Digo en guardia Que se resguarde Porque digamos Está más El más avanzado Y ya está Vamos a ver lo que pasa Bien Esto es lo que yo quería No No es esto lo que yo quería Yo pensaba que iban a atacar al zombie Menos más que al disparar tan de lejos Ha fallado Siempre que abro el pan sube Pupa nene Este si creo que va a atacar al zombie Me parece O en guardia Vale Guardias Bien A mi me dejáis en paz Tu dispara al zombie Muy bien ¿Dónde está el zombie? Vente para acá Y ataca A la serpiente Si te dejan Claro Je 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 Muy bien zombie Ataca Pero si pa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Bien Me toca a mi Lo primero Anquilian gana Cúrame A Hay tortazo Ahora Evidentemente ya el zombie va a morir Así que Vamos a avanzar un poquito A ello voy Y baliza De imitación Chop chop Titas 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 Atacar aquí Bueno vamos No lo voy a poner aquí Porque entonces creo que Podría disparar a la baliza Este rayo Así que vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí O por aquí Como siempre Hay que girar la puta pantalla Yo no sé por qué a veces Para lanzar algo Una granada Un misil La baliza Hay que girar la pantalla Una cosa que podrían arreglar Ya de una puñetera vez Tú ponte aquí Vamos a ver si le podemos quitar algo de blindaje al sectópodo Bien Dele usted jefe central ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡No creo que lo haya atravesado! Sí hombre Sí Le ha hecho bastante pupa 100% Este que avanza un poco más No llega No llega Se puede cargar a la serpiente ¡Pues fuego! No sé que has dicho Pero bueno Duke No lo mataría Pero le haría mucha pupa Pero le haría mucha pupa A ver Que creo que ya sé lo que voy a hacer Ponte Por ejemplo Aquí En marcha Hay que tener en cuenta Que hay una baliza de imitación ¡Fuego! Ya está Y que Duke Le dé el último tiro Acaba con el Duke ¡Fuego! Bueno Y ya Pues Que venga esta Que se quede en guardia Irán a por la baliza Maldición ¡Hay que cubrirse! Bueno A ver Homer Simpson A ver si me asciendes Tío Vente Para acá Por ejemplo Moviéndose ¡Hostias! ¡Hostias! La cosa se ha vuelto A complicar Creo que Creo que sé Lo que voy a hacer Creo que sé Lo que voy a hacer Vamos a ver Arma trituradora Jeje No le voy a dar a este Para que no se me duplique Y le vamos a quitar A estos las coberturas ¡Fuego! Bien Exacto Vamos a ver ahora Jefe central Venga Venga usted Para acá No sé si utilizar La 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 esta La bomba helada Vamos a dejarlo Para el final Por si acaso Bueno Homer Simpson Como decíamos Preparado Intente matar A esta serpiente ¡Fuego! Ay Me cago en la Puta Oh Vamos Y dice Tío Necesito una cerveza Claro Para estar borracho Y acertar mejor Para que el arma Se te vaya para los lados Efectivamente Vamos a ver 80% Bueno Puedo avanzar Flanquear Vamos a ponernos aquí Tiro doble ¡Fuego! ¡Hala! ¡Akajaja! Jefe central Vamos a ver Ay 84 Y 56 Mmm Que ataca este Y lo debilite Bueno Lo ha dañado A mi eso me vale Y ahora Que el jefe central Se lo cargue Es un 70% Bueno Que se lo cargue Duke ¡Fuego! Pero me cago En la madre Que trajo a Bueno Vamos a Primero que dispare Jefe central Si falla Que lo haga Y tortazo A ver si este Me asciende ¡Dele jefe central! Bueno O lo puntería Por lo menos Aunque no No lo necesitamos Ya No volverá a ocurrir Estoy casi sin balas No te sé Que no he atacado Al Al códice Porque Normalmente no dispara Lo que hace Es que quita Las armas O sea Nos quita La munición Digamos Este se va a quedar aquí Creo O lo vamos a hacer O lo vamos a hacer Avanzar aquí Allá voy Nos va a quitar Las armas Nos dispara Ahí tortazo No lo afectó Vamos a ver Un cortecito Por aquí Se va a duplicar Pero bueno Hay que debilitarlo Ahora se duplica Pero con la mitad de energía Con lo cual Van a estar A tres o cuatro toquecitos Que son nada realmente Se ha ido un poco lejos Vamos a ver Central Vale Avance usted Y Una granadita ¡Va una granada! ¡Hala! A ver si así me asciende Jefe central Vale Homer Simpson Larguese usted Y recarga ¿Dónde está el Bid? Por cierto Uy Tenemos que entrar aquí Nos queda poco tiempo Sergi Está Vale Está aquí No está tampoco muy lejos El otro codice está allí O sea Si quedamos para acá A la orden Un cincuenta Un cincuenta y tres No No ataques aquí Este que venga para acá A este le tengo que poner Un cargador más 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 grande Porque lo tengo Vamos a ver ¿Qué hago? Ponte aquí Allá voy No sé si utilizar La descarga del condensador Aunque creo que mejor Es que me la guarde A ver Y este Solamente puede atacar Vale Pues Sergi Pues Sergi Parece ser que solamente Puedes atacar tú Al codice Ahora si puede disparar Y con el Y con el disparo doble Es un treinta y ocho Es un treinta y ocho Pues 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 Bueno a ver Este que avance Si avanzara Si verá el codice Oh Pues no Bueno Vamos a acercarnos a él A ver si me ve Y me ataca a mí Y tú Sergi Prueba a ver si lo matas Venga Fuego Bueno Bueno Hay que ir a por el A por el VIP Re Re Recarga Vamos a ver Eh ¿Quién va a recogerlo? ¿Quién? Sergi Sergi lo recogerá Aunque Espérate 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 No Todos Todos tienen que gastar un turno Para acercarse Así que lo va a hacer Sergi Musenko Vente aquí Vamos Vamos Y el resto Que se queden por aquí Recarga Guardia Todo cubierto Let's go Ghostbuster Let's go Let's go Y me sabe mal Porque Homer Simpson Creo Creo Me muevo a la posición Creo que no ha matado a nadie Y mira que le he dado oportunidades Para que lo haga A ver Curar a alguien No hace También podemos curar al zombie Que gracioso Bueno Pero no vamos a gastar la curación Y este Que avance también Este va a tener que avanzar ya Para que no se me quede atrás Tú vente aquí Y este Pues que suba Y los zombies pueden subir las escaleras Madre mía ¿Cómo puede ser eso? Explorando Menas 1-5 Se aproximan Cazas enemigos A toda velocidad La posibilidad De evacuación Es cada vez menor Sergi Delay Menas 1-5 Estado confirmado Paquete bajo custodia Quedan 3 turnos Coge a este tío Quedan 3 turnos Nada más Creo que llegamos a tiempo Pero Bueno lo primero El zombie me va a avanzar Para sacarme la gente Si la hay Vamos a ver si podemos avanzar Con confianza O no Vale Podemos avanzar Con confianza Porque no puedo subir al techo No puedo subir al techo Ostias Bueno puedo ir avanzando Por aquí Pero es que yo no quiero avanzar Por aquí Bueno pues habrá que darle La vuelta a este ¿Ves? Si este si puede subir Bueno pues que suba Voy a ello Este Llegaría ahí arriba Bueno el resto que den la vuelta El resto que den la vuelta Ya está Allá voy Vamos a ver Coge Bueno ya lo tienes Lo tenías ya cogido Pues avanza Allá voy Jefe central Usted también avance Y Homer Simpson Igual Y Anquilian Gana Igual Y tú quédate aquí Y uff Y este pues Puede subir también Así que que suba Vamos a avanzar Por varios flancos Si nos encontramos A gente mala Podemos atacar Por los dos lados Y este que se queda aquí Me cago en la madre Que trajo Menas 1-5 Detectamos un transporte Enemigo En dirección A su posición actual Uff Dos turnos Dos turnos Lo que voy a hacer Es Vamos a ver Primero que avance el zombie Y que me diga Si hay alguien o no No creo que haya nadie Pero bueno Vamos a ver Vente para acá No creo que haya nadie Pero vamos a asegurarnos No creo que haya nadie No hay nadie Anquili Angana Aquili Angana Esta como tiene guardia automática Que se ponga por ejemplo Donde van a salir estos gañanes Ahí Pues lo más cerca posible Aquí Por lo menos esta Les va a disparar Y el resto Van a tener que avanzar Creo que no van a poder Creo que no voy a poder ponerlos Ni en guardia Si pongo yo a este aquí Por ejemplo Llegaría Creo que no Vamos a ver Ponte por aquí No lo voy a poder poner A nadie en guardia Que mierda Vamos Sergi A correr Y tu igual Que rabia No voy a poder Ponerme en guardia Para aprovechar Vamos Para hacer una emboscada A los A los aliens Esperemos Que a ver A ver Que sale Esperemos Que no se queden En guardia El robot Suele quedarse En guardia A veces Y si Vamos Si se queda en guardia Pues habrá que arriesgarse Y encima Ha fallado Lo que yo decía Se ha quedado en guardia Pues creo que Quien va a hacer Si va a arriesgar Va a ser A Kilian Gana Porque tiene mucha vida Y mucho blindaje En el caso de que le den No le harán nada Ah no Bueno Puedo utilizar a este Puedo utilizar a este Vale Ataca Yo que se Al oficial De elite Muy bien Zombie Muy bien Dale ahí Mierda Bueno Ahora si Nos podemos Largar Tu ponte Por aquí Allá voy A ver Lo malo es que Gasto turno Me gustaría Disparar A ver Homer Simpson Tú vengas usted Por aquí Por uno Por uno Casi se queda afuera Casi se queda afuera Vamos Ergie Recibido De aquí De aquí De aquí Y hay tortazo También por desgracia Se queda afuera Si quiere disparar Bueno pues Los largamos todos Y tanto Homer Simpson Me has fallado Paquete Aquí Ilian Gunn Alárguese Jerry Mousenko Gran soldado Gran soldado Y mejor youtuber I came I saw I kicked ass Rup Ah esto no ha acabado Bueno esto es un fallo Del mod Es un fallo Del mod Menas 1 5 Estado confirmado Misión cumplida Porque es un fallo Soldados muertos 1 O sea toman al zombie Como un soldado Y me bajan la clasificación Es un fallo del mod O del juego Más bien del mod Porque Cuando Normalmente A mi me pasó Una misión Cuando ataque una instalación De esta Era una misión Era una misión De esta De esta Que hace avanzar la historia Creo que era La forja de Advent Cuando El que controla A alguien Si va Como se va A esa persona Que controla al zombie Bueno al zombie O al soldado El controlado Se muere Bueno o digamos Que pierde el control Y se cae Aquí por ejemplo No se ha caído Hasta que lo han matado Ahora Tengo yo la duda De que al ponerme Soldados muertos Estén ahora Compungidos Y tristes Ahora En la Cuando vamos a volver a casa Los soldados del Avenger Vamos a ver Pues no Están Están contentos Yo es que me estaba imaginando Digo Si muere el zombie Como pone soldados muertos El juego Toma que ha muerto alguien Y se pondrían Todos serios Todos serios Por un zombie Todos serios Y tristes Por un zombie Como dirían Hay que ver Hay que ver Es que triste Que lo han matado Al pobre zombie Le quedaban No más que dos días Para jubilarse Solo le quedaban Solo le quedaban Cuatro cerebros Cuatro cerebros Para jubilarse Y lo mataron La vida es injusta Coño No puede ser Yo con este juego Siempre me parto Me lo paso pipa Y espero que ustedes También se lo pasen pipa Con mis partidas Homer Simpson Quería llevarlo Para que me ascendiera Aunque eso sí Gracias a él Hemos podido salir Por ejemplo De este último Gracias a Homer Simpson Hemos podido salir Del último problema Porque su zombie Por ejemplo Ha hecho atraer Las guardias a él Y nosotros Hemos podido escapar Sin que nos hileran O sea Por ejemplo Eso ha estado bien Aunque Homer Simpson Como todo Le he dejado varios tiros hechos Tiros hechos Y ha fallado En fin Más suerte para la próxima Supongo Oh Los alienígenas No estarán nada contentos Comandante Un trabajo de primera Bueno Continuar Jejeje Burnless Shules Eres un traidor A la raza humana Pero te hemos capturado Para que no sigas Haciendo más daño Hoy usted y su tripulación Han asestado Otro serio golpe A los planes De los alienígenas Comandante Gran trabajo Lo sé señor De los huevos A planchetado Por fin Admite que lo estamos Haciendo bien Y que hago muy buen trabajo Bueno Aquí vamos a dejar El episodio Ya saben Que si con este video Se han reído Han pasado el rato Han aprendido algo Le pueden dar al video Me gusta También Si creen Que quieren Que este canal Siga haciendo videos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Me ayudan un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Loco Picador